La séptima edición de la Feria del Libro Villa Carlos Paz Este año, La Palabra como Derecho Empieza este jueves El acto de apertura es a las 19 horas Así que los esperamos a todos La feria se va a desarrollar desde el jueves hasta el domingo Jueves 15, domingos 18 ¿En dónde se va a desarrollar? En el puente Uruguay Los esperamos a todos, realmente estamos muy contentos Este es un trabajo que realmente demanda mucho esfuerzo Es un trabajo democrático, colaborativo Es un trabajo que lo hacemos junto en coorganización Con la Secretaría de Cultura de Villa Carlos Paz Así que un saludo también para Daniel Que está con muchísimas actividades y no pudo venir hoy Un trabajo que lo hacemos en coorganización con la cooperativa integral Y un trabajo que lo hacemos entre un montón de personas Que estamos acá presentes y otras que no han podido asistir ahora Pero que realmente demanda mucho esfuerzo Un trabajo cultural que hacemos para Volver a tejer nuestro tejido cultural Volver a armarlo, volver a conectarlos Es una feria del libro bastante particular Porque es específicamente de editoriales cordobeses y de autores cordobeses Para poder visibilizarlos, darles voces Va a haber un montón de actividades increíbles Traemos siempre un embajador para que cuente cómo es nuestra feria en otros lugares del país En este caso va a ser Renan Brienza que va a estar el jueves En la inauguración de la feria presentando la Argentina imaginada Es una feria que atraviesa los derechos en todos sentidos La idea es que aprendamos a tomar los derechos nosotros No es que esperemos que los demás validen nuestros derechos Así que bueno, los esperamos porque va a ser una feria de riquísimas actividades Charlas, presentaciones de libros, narraciones orales Van a pasar como todos los años Porque nuestra apuesta con las escuelas y con los niños es muy importante En el sentido del fomento a la lectura Que ellos entiendan que se hagan propia la feria Todos los años pasan alrededor de entre 4.000 y 5.000 alumnos Así que sumamente felices Acuérdense, jueves 15 de agosto, ahora no más A las 19 horas, en el Puente Uruguay Feria del Libro de Villa Carlos Paz Bueno, está en la página de la Feria del Libro Todas las propuestas, es enorme la propuesta Hay libros, presentación de libros Conversatorios, actividades dirigidas a las escuelas En todos sus niveles, nivel inicial Primario y secundario Hay propuestas para las familias Y en realidad lo que me permitiría decir Es que es un grupo súper consolidado El organizador de la Feria del Libro Y realmente es la iniciativa cultural más importante Que tenemos no solo en Carlos Paz Sino en la región Y en lo personal, bueno Este año me sumo Pero un grupo que trabaja un montón Le integran docentes, periodistas, escritores Libreros Díganme si me falta Pero realmente Muy lindo esto que se abre Y este año, bueno, como Escuela de Padres También nos sumamos Nos han hecho un lugarcito en ese espacio Tan lindo que han armado Música Música Música